Sí, claro, se le va a devolver como hemos comentado durante estos días previos y estamos ya ultimando la fórmula que ya os la contaremos. Cuando la tengamos ya ultimada, está la agencia tributaria terminando la parte tecnológica para las solicitudes y os la contaremos detalladamente. Espero que la semana que viene podamos contarla.